3 de la tarde, 22 minutos, en Florida una delegación de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca compartió estrategias que lideran en Colombia para la protección de los recursos naturales entre ellas, la que desarrollaron para lograr la declaratoria de la Isla Ají como área protegida Es un paraíso prácticamente inexplorado, con un ecosistema lleno de biodiversidad en sus 24.600 hectáreas Es la Isla Ají, a dos horas de Buenaventura y hasta donde solo se puede llegar en lancha Fue declarada área protegida gracias al trabajo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca un logro que en 2022 incluso fue resaltado por el actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio Es una zona única en nuestro Pacífico, Vallecaucano y Colombiano una zona que es muy rica en biodiversidad Allá van a hacer su anidación las tortugas marinas es rica en mangle, unos mangles espectaculares pero sobre todo hay una gran riqueza etnocultural Fue ese reconocimiento el que impulsó que la Universidad de Florida una de las más prestigiosas de Estados Unidos se interesara por conocer más de los proyectos ambientales que la Corporación adelanta para la preservación de la riqueza natural de Colombia Estoy muy impresionado de todo lo que ustedes lograron reunir como organización para su país para la conservación de los recursos naturales algo que también es sumamente importante para el mundo Con la visita de hoy establecemos una conexión para colaboración como para investigación también para la parte académica La intención es continuar con visitas técnicas, mutuas Al término de la visita fue firmado un memorando de entendimiento entre la Universidad de Florida y la Corporación Autónoma del Valle del Cauca que busca la cooperación para la disminución de los efectos del cambio climático y el uso sostenible de los recursos naturales El memorando de entendimiento tiene una vigencia de tres años durante los que se gestionarán además convenios específicos para la restauración de ecosistemas estratégicos degradados y uso sostenible del suelo entre otros Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol ¡Gracias! ¡Gracias!